El lunes se cumplió un año de la invasión tremenda, bárbara, vandálica, de Jamás a Israel. Fue un día muy doloroso, fue un año muy doloroso, un año en que Israel estuvo avanzando por sobre Jamás en Gaza, pero no logró cumplir el objetivo, que era rescatar a los rehenes. Hay 101 personas que desde el 7 de octubre de 2023 están guardadas dentro de túneles, están siendo torturadas, están aisladas totalmente, no ven la luz del sol. Bueno, no se puede llegar, o el ejército de Israel no logra llegar a estas 101 personas que todavía falta rescatar, no se sabe cuántas de ellas están o no están con vida. En el medio de todo esto, Israel está enfrentando siete enemigos diferentes y el doctor Jorge Castro, analista internacional, sostuvo en una columna que escribió el domingo en el diario Clarín que está ganando la batalla. Nosotros estamos en línea con el doctor Castro, a quien le queremos preguntar si efectivamente hay un ganador en esta batalla. Hola Jorge, ¿cómo le va? Soy Laura Swerdley, gracias por atendernos. ¿Cómo está? ¿Qué tal Laura? ¿Cómo están ustedes? Encantado. Jorge, usted decía que Israel está ganando en todos los frentes, en su artículo. ¿Esto es así? Mire, el discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el primer ministro Benjamín Netanyahu, sostuvo que el enemigo principal de Israel en Medio Oriente es la República Islámica de Irán, que actúa en forma directa, como ha ocurrido recientemente en el envío de más de 180 misiles balísticos iraníes a territorio israelí, como también a través de sus delegados, que son esencialmente Hamas en la Franja de Gaza y Hezbollah en el Líbano. En estas dos guerras principales, en estas dos batallas principales que son las que se desarrollan contra Hamas en la Franja de Gaza y contra Hezbollah en el Líbano, Israel se está imponiendo nítidamente. El balance que se puede hacer de la situación es el siguiente. Ha logrado desmantelar las cinco brigadas que disponía a Hamas el 7 de octubre del año pasado. Y ha eliminado casi tres cuartas partes de sus combatientes, que se aproximan o son de alrededor de 26.000 combatientes de Hamas. Las últimas cuatro unidades que restan de Hamas son las que están en la ciudad de Rafa, en el sur, en la frontera con Egipto. Y allí, prácticamente estas últimas cuatro unidades han sido desmanteladas por el ejército israelí, que ha eliminado además a dos de los tres principales dirigentes de Hamas en el territorio de la Franja de Gaza. En lo que se refiere a Hezbollah, Israel ha tomado la iniciativa en todos los planos, y mostrando que dispone de una total inteligencia y un dominio cibernético absoluto de la organización Hezbollah, han logrado eliminar a la mayor parte de sus cuadros dirigentes. Aproximadamente el 80% de los cuadros dirigentes de Hezbollah han sido eliminados en las últimas tres semanas. A esto hay que agregar que entre ellos ha sido eliminada la figura principal de Hezbollah, fundador de esta organización, que es Nasrallah, y que su desaparición le ha provocado un verdadero colapso al sistema de poder de la República Islámica de Irán en todo Medio Oriente. Jorge, entonces esto indicaría que en el plano militar Israel está mostrando una ventaja considerable. Ahora bien, en el plano de la opinión pública, ¿qué es lo que está ocurriendo? Porque lo que uno ve es Free Palestine, Palestina Libre, incluso hasta en la Plaza de Mayo. Acá yo pasé, el mismo lunes atravesé Plaza de Mayo, había una reunión de la izquierda, la Partido Obrero, la diputada Valentina Bazzi, Biasi, impresentable, por supuesto, y un montón de gente con banderas de Palestina y pañuelitos al estilo árabe, que yo puedo asegurar que no tienen ni la menor idea muchos de ellos ni dónde queda Palestina ni de qué se trata esto. ¿Por qué Israel ha perdido la batalla en la opinión pública? Mire, yo no sabría decirle, porque eso es un plano de la psicología social que en general se me escapa. Pero lo que sí conviene es subrayar que en este momento, en Medio Oriente, hay una guerra de carácter convencional, que se desarrollan dos frentes principales, que son contra Hamás en la Franja de Gaza y contra Hezbollah en el Líbano. Y en estos dos frentes principales, Israel se está imponiendo en todos los términos y de manera nítida y contundente, y de manera irreversible. De modo que en lo que hace al resultado general y al proceso general de los combates en el Medio Oriente, el creciente poderío israelí, que es ante todo basado en la información y también en el dominio completo en el plano cibernético, es cada vez mayor y por lo tanto tiende a imponerse en la realidad de los hechos, que son en definitiva los que van a terminar de imponerse. Jorge, ¿no se trata de matar a una hidra? Es decir, ¿se cortan cabezas pero vuelven a salir? ¿Por qué son victorias definitivas o son temporarias? No, mire, mire, esto es una guerra. Hay ganadores y perdedores. El que ha muerto en el Líbano es el líder y fundador de la organización Hezbollah. Sí, y su sucesor también. Y también es su sucesor. De modo que en realidad las metáforas sobre la reaparición de una víbora y su terminación en un momento determinado no sirven para comprender la magnitud de lo que está ocurriendo en el campo de batalla. Entonces, ¿usted cree que esto puede ser una victoria definitiva? ¿Que el Líbano puede quedar libre? Yo no digo que haya habido una victoria. Yo digo que se están imponiendo, las fuerzas de defensa israelíes se están imponiendo en todos los frentes de combate en el momento actual. Pero los misiles siguen cayendo en Israel. Lo que falta ahora es la respuesta de Israel al ataque realizado por Irán a su territorio. Y esta respuesta que puede venir en cualquier momento va a tener un carácter contundente y probablemente imprevisto en lo que se refiere a cuáles son los objetivos del Estado de Israel respecto a Irán en este momento. ¿Eso no es encender más la hoguera? ¿Una respuesta contundente? Mire, más bien, el problema es que se trata de establecer acá quién gana y quién pierde. Y acá lo que está en juego es la supremacía israelí respecto a la República Islámica de Irán. Pero es un enemigo muy difícil y muy poderoso. Muy cerca de tener armados y piedras. Nadie, como han demostrado los acontecimientos, nadie tiene mayor poder en términos informativos, en términos de inteligencia y en términos de poder militar efectivo que el Estado de Israel. Sin embargo, los misiles no dejan de caer en Israel y el intercambio violento es muy fuerte todavía. Mire, la diferencia en este momento a favor de lo que sucede respecto a la potencia de Israel en el Líbano y también próximamente va a quedar demostrado nuevamente, es la segunda vez que quedaría demostrado plenamente, la total supremacía israelí respecto a la República Islámica de Irán va a establecer con nitidez, permite establecer con nitidez el sentido de lo que está ocurriendo en este momento en Medio Oriente. ¿Usted cree que Israel va a poder liberar los rehenes? Mire, esos rehenes están en manos de Hamas. No sabría decirle, lo que puedo decirle es que de los tres líderes principales de Hamas en la franja de Gaza, dos ya han sido eliminados y el que falta es el último que resta y está rodeado precisamente porque ya se sabe que está en la zona de Rafa, en la frontera con Egipto. Y está rodeado de rehenes como escudo también. Mire, no sabría decirle, esto lo que sabe es que en este sentido lo que proliferan son las campañas de acción psicológica, lo que seguro que está rodeado por las fuerzas de defensa israelíes. Ajá, o sea que antes o después caería esta persona. Mire, pero no sabría decirle porque hay que verlo, porque los acontecimientos tienen que desarrollarse por sí mismos. Lo que yo se le puedo asegurar es que en este momento el ejército israelí y la fuerza de defensa israelí tienen completamente rodeado a esta última figura que queda de la conducción de Hamas y el resto han sido eliminados. Hablar de tregua o de intercambio de prisioneros, ¿es una quimera ahora? Mire, es probable que siempre lo haya sido, porque el objetivo de Israel, lo ha dicho desde el principio el primer ministro Netanyahu, es la destrucción física de la organización Hamas después de lo que hizo el 7 de octubre del año pasado. De modo que lo que está en juego es algo que en definitiva solo se resuelve una vez terminado, en términos físicos, la organización terrorista Hamas. Gracias, Jorge Castro, por habernos acercado su visión de toda esta zona tan conflictiva y de este problema que parece no tener solución. Muchas gracias. Hasta luego, encantado. Adiós.